Mi nombre es Juana, Flora Ortiz y soy la propietaria de la empresa de rosquillas somoteñas de Elíseas del Norte. A la edad de 8 años con mi mamá hacía rosquillas y aparte de ayudarla a hacerla, la ayudaba a irlas a vender también. No teníamos las condiciones que tenemos ahora ni las capacitaciones como para llegar a tener un empaque. Y luego yo había dejado de trabajar, ya no quería saber más de rosquillas. Yo estaba trabajando para el INSS, para el INSSB, para Bienestar Social. Soy enfermera de profesión, pero cuando se perdieron las elecciones de los años, cuando ganó doña Violeta, a mí me sacaron del INSS. No tenía las semanas cotizadas y entonces por eso fue que yo vine a hacer rosquillas. Ya con una visión de estar en un mercado formal, de tener mi propio empaque, de cumplir con las normas establecidas en el país. Y bueno, ya con la ayuda de nuestro gobierno, que nos han apoyado en las diferentes capacitaciones, y entonces pues manos a la obra. De preproducción pasa para acá y después pasa para el horno. Ellas están elaborando rosquillas ahorita, pero aquí se elaboran todos los productos, todo es artesanal. Hacemos rosquillas, hojaldras, bolsas mixtas, hacemos hojaldras con coco, hojaldras con mermelada de guayaba y hacemos palitos picantes también. En la mañana, en la madrugada, la primera vez le ponemos poda de árboles. No tenemos que cortar el árbol para obtener la poda. Hay mandagual, hay espino negro, madero negro, hay michigüiste, hay varios tipos de eso que incluso los ofertan. Hay gente que tienen un bosquecito que viven de ellos, viven podando y nos la ofrecen, entonces la compramos. Y solo la primera, después nosotros recalentamos el horno con un soplete, nos hace que nosotros no deforestemos. Aparte de eso, reducir las enfermedades transmitidas por el humo, como las enfermedades respiratorias. Entonces, la idea es que todas las que hacen rosquillas, pues hagamos eso, porque la verdad es que el consumo de leña a través de los talleres de rosquillas es bastante, es bastante. Y los hornos viejos tradicionales no calientan con poda, calientan con raja de leña. Y para tener la raja de leña hay que cortar el árbol. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Por ejemplo, certificado en buenas prácticas de manufactura. Esto da al cliente una mayor seguridad que el producto que está consumiendo es inocuo, que está controlado por el Ministerio de Salud. Las normas de etiquetado, el contenido nutricional, que es una norma también, la norma de empaque, la norma de cómo almacenar el producto, la norma de rosquillas somoteñas, la norma de queso para rosquillas en sí. Moderniza nos viene a certificar cada año. Ese es un proyecto que nació en México. Se desarrolla a través de Intur, a través de Intur y ese es para la organización propiamente. La organización para facilitarnos los procesos. Somoto está dentro de los lugares que estamos en zona seca. No hay fuente de trabajo. Y esta es una fuente de trabajo para la gente. Nosotros cada 15 días estamos renovando, estamos en constantes capacitaciones. El último día, digamos dos veces al mes, ellos están en capacitación. ¿Qué tipo de capacitaciones se les ganan? Buenas prácticas de manufactura. En eso alcanzan un montón. Contaminación cruzada, entre una de ellas, ¿verdad? Contaminación cruzada. ¿Qué son las BPM? ¿Cómo las implementamos? Para entrar, igual que cuando entraron ustedes, hay que desinfetar los zapatos, hay que ponerse el gorrito, hay que lavarse las manos, secárselas. Eso ha sido siempre. Y ahorita que ya ellos lo implementan en su caso también, usted sabe, por lo de las enfermedades transmisibles. Ahorita nosotros ya estamos listos para entrar a Costa Rica. Ya están los registros, ya está todo. Pero se vino el COVID-19 y eso nos ha frenado un poco. Y a Estados Unidos, a Los Ángeles. Pero hemos continuado enviando productos a Los Ángeles. Eso no nos ha atrasado. Solo que antes iba por avión y ahora va por barco. ¡Suscríbete al canal!